Tal vez tú me querías. Aquella noche triste tenían tus palabras un alegre temblor. Es mejor que te vayas, no puede ser, dijiste, y cerraste los ojos por no ver mi dolor. Tal vez yo te quería. Aquella noche triste, mis palabras cantaban junto a tu corazón. Casi con una lágrima un beso me pediste, y yo cerré los ojos implorando perdón. No sé lo que repuse. Mi palabra antes fuerte se la llevó la noche, y en silencio partí. Pasaban por el mundo las olas de la muerte, y en el cielo una estrella sollozaba por mí. No sé lo que dijiste. Silencioso, dolido, te fuiste no sé adónde para nunca tornar. Pasaban por el mundo las nubes del olvido, ahogando la esperanza de volverte a encontrar. Después, sombra y ausencia, tu orgullo y mis locuras, mi vida buscó el rumbo de absurdas aventuras, con la esperanza inútil de poder olvidar. Después, sombra y ausencia, la pena y el tormento ni siquiera me dieron la gracia de un lamento para ser menos duro, mi infatigable andar. Hace ya tanto tiempo. Tal vez yo te quería. Por eso mis pupilas, tras de la lejanía, agrandadas de angustia, te buscan sin cesar. 45 45 6 6 6 Gracias por ver el video.